Halloween o Día de Brujas es una festividad con gran éxito comercial que se conmemora en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. En fronteras como Nogales, Sonora, los niños además de disfrazarse, acuden a pedir dulces durante la noche del 31 de octubre. Hay quienes cruzan la frontera hacia Nogales, Arizona y frecuentan zonas residenciales. De acuerdo a Candy Store, quienes hicieron un estudio basado en las ventas de los últimos 10 años de las principales compañías fabricantes de dulces, esta festividad representa una derrame económica solo en venta de golosinas de 2.700 millones de dólares por año. Y en el caso de Arizona, los tres dulces más vendidos en esta fecha son los chocolates Snickers. En los últimos 10 años se han vendido durante Halloween solo en Arizona más de 410 toneladas. El segundo sitio lo ocupan los chocolates Kisses con 371 toneladas y la tercera golosina predilecta en Arizona son las golosinas Hot Tamales con poco más de 40 toneladas. Autoridades sanitarias locales pidieron a los padres de familia estar muy pendientes con sus hijos, revisar que los dulces que reciban estén empaquetados, que no tengan materia extraña y revisar también lo que es la fecha de caducidad. Desde Nogales, Arizona, informó para el imparcial.com Rubén Ruiz. Gracias por ver el video.